Yo no he entrado a la casa de canal, hermano. Yo me he presentado al canal online y eres perrito. Venga ya, hombre. Venga, venga, mira cómo me ladro. Mira, mira, mira. Eres perrito. Me cago en tu puta madre. Me quería morder. Pues como podéis ver, por aquí estoy corriendo. La playa de... Desapretar la moneda. Es mejor que venir a coger por aquí quema un poco el vino de la feria, ¿no? Pues nada. Quisiera deciros a todos que muchísimas gracias, ¿verdad? Por la venta que estáis apoyando por el Hoy Plus. Y... Acordadme también de aquellas personas que estáis por todos lados del planeta y me estáis apoyando y os ha gustado mucho mi vídeo. Espero que todos estos meses que os apoyo para entrar en la casa de gran hermano, ¿no? Gran hermano G.A.S. 17. Claro, deciros que... que para mí es todo un orgullo que este pueblo sanluqueño esté en pie conmigo, ¿no? Que me apoye en todo momento, ¿no? Para mí es todo un orgullo, ¿no? Aunque haya los cuatro matados de turno pues siempre los hay. No me acaban de andar por culo. Pero bueno... El 90% desde el pueblo está conmigo. Y nada, de aquí manda un saludo a la gente de Francia que ha dividido mi vídeo a Béjica, a China, a Australia, a Hawaii, a Estados Unidos, ¿eh? y que todo esto... que se entere todos... todos los emisarios de Telecinco y que llegue a Mercedes Milán, ¿no? Pero si te llega este vídeo y te entero de... de la que hay que liar con mi vídeo. Que no puedo ir ni a la feria, Mercedes. ni a la feria puedo ir. Del acoso, en el buen sentido. Normal, ¿no? Yo sigo siendo... yo sigo siendo una persona... humilde. Pero... si me piden fotos... echar conmigo malagos... de ellos, ¿no? La mierda que mi vídeo ha escuchado. Y nada... yo lo tengo muy grande. Yo si... paso los cachis... y entro de las hermanas... todo día por todas. Ustedes sabéis lo que es a por todas. Por todas es ganar, es rozar. Audiencia mundial. Y cuando gane... pero mucho. Todo esto... para mí es... es muy grande. Yo nunca busqué nada, ¿eh? porque... mis primeros vídeos fueron aquí. Con más de noventa y cinco minutos. Aquí en la playa. Corriendo en ayuno. A las ocho de la mañana. Pero eso al parecer... a la gente le motivó mucho. Quizás a toce... a partir de ahí, pues... empecé a subir escalones. Siempre... bueno... con humilidad. Pues yo solo intentaba de... de ayudar... a aquellas personas que... que lo necesitaban, ¿no? que... me preguntaban diariamente... que... que tenía problemas de peso... que... que tenía problemas... con... que me contaban... que tenía problemas... familiares... y había personas que... que me lo contaban, ¿no? Yo no le deseo una mala... en la vida a nadie. Yo soy una persona humilde... un chaval de... un chaval de barrio... yo... nunca he tenido maldad... para nada. Al revés... soy buena persona. Y lo daría... otro va gran hermano... y gana... y se compra una isla... o se va a una isla... con... 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 con 20 negras. Y yo pienso... en ayudar... a los niños... que no tienen para comer. Y la gente que... paran por la calle... la feria... con todo el mundo. Y yo... eh, eh... tú eres famoso, ¿no? Te has hecho famoso, ¿no? Sí. Tú vas a entrar a la casa... de Gran Hermano, ¿no? No. La persona me dice... tú eres famoso... que tú... te has hecho famoso... que qué vas a entrar... de Gran Hermano... y yo les digo que... que yo no voy a entrar... en Gran Hermano... que yo... yo he hecho un catching... y me han llamado... para... para el tema... de un catching online... bueno... el catching online... perdón... el catching online... que pasó... y ahora... me han llamado... y me volverán a llamar... para darme una fecha... horario... lugar... para ir al catch... donde ya me seguirán unas normas... etcétera... etcétera... Bueno... pues deciros eso... de verdad de corazón lo digo... sentimiento puro que... me siento muy halagado... por todo vuestro apoyo... entre Facebook... todo el mundo que está por ahí... por Francia... Estados Unidos... Australia... Aguay... y Mercedes Milán... a ver si te enteras... a ver si ves este vídeo... y me metes en la casa esa... hombre... ustedes no os queréis audiencia... en un día... que conmigo lo vais a tener... porque yo tengo un short... tengo la cara muy dura... como el semente... eh... y que ya sabéis... engañarse... y a ver si... me metéis en la casa de Gran Hermano... la gente me viene diciendo... el loco este... que te traes a los cojines... esto es... esta dura... yo de verdad que... que no sabría como agradecerlo... si... si siento Gran Hermano... y gano... ponte una caseta de esas de feria... y compro... dos toneladas de cubate y de comida... y así nos vamos a ir todos... con la gente de... con la gente que me había apoyado... y así nos vamos a poner cientos... ponemos vuestro radio... vuestro música y fuera... no... jaja... bueno... pues nada... nada más que deciros eso... que... de verdad de corazón... suscribirse a mi canal... y darle a likes... Ismael Kiki... 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 Kiki...